Frases y citas por personajes conocidos de la historia. Bueno es carecer de vicios, pero es muy malo no tener tentaciones. Walter Bajebot, busca la libertad, don tan preciado como sabe quién por ella de la vida. Dante, buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. José Martí, cada arbitrariedad se ampara, la mayoría de las veces, en una disposición escrita. Luis Alberto Sánchez, cada cual tiene la idea de sus emociones. Anatole Franz, cada hombre lleva un fantasma de mujer no en la imaginación que entonces sería fácil expulsarle, sino circulando en su sangre, y cada mujer un fantasma más o menos concreto de hombre. Gemarañón, cada hombre que haya amado verdaderamente podrá pensar que no ha vivido en vano. Andrés Holguín, cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado. Luis Rosales, cada quien sabe lo que trae en su moral. Juvenal, cada uno de nosotros está en la tierra para descubrir su propio camino, y jamás seremos felices si seguimos el de otro. Lins Van Praag, cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene, cada virtud solo necesita un hombre, pero la amistad necesita dos. Montaigne, cállate o di algo mejor que el silencio. Pitágoras, cambia de placeres, pero no cambies de amigos. Voltaire, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Benjamin Franklin, cásate, si por casualidad has con una buena mujer, serás feliz, si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. Socrates, casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. Henry David Toreau, cierra los ojos y verás. Joseph Hubert, ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo, pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, y nada de lo que hay. Jaime Valmes, cometer un error y no corregirlo es otro error. Confucio, comienza tu obra, comenzar es haber hecho la mitad, comienza de nuevo, y la obra quedará terminada. Anónimo, comienza tu obra, comenzar es haber hecho la mitad, comienza de nuevo, y la obra quedará terminada. Anónimo, como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Bolívar, como fuerza social, un individuo con una idea vale por 99 con un solo interés. John Stuart Mill, como pretendes que otro guarde tus secretos y tú mismo, al confiárselo, no los has sabido guardar. La Rocheforkauld, con el dinero se puede fundar una casa espléndida, pero no una familia dichosa. Tamaji Ibeko, la primera copa el hombre bebe vino, con la segunda el vino bebe vino, y con la tercera, el vino bebe al hombre. Proverbio japonés, con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Kant, con los nuevos descubrimientos de cada día, el hombre tendrá el futuro más brillante que haya soñado jamás. Frederico Kiles-Human, conciencia es mil testigos. Richard Taveres, conciencia, voz interior que nos avisa que alguien puede estar mirando. H.L. Mencken, confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. Juvenal, con frecuencia cerramos los ojos para ver bellas cosas. Emile Pontich, conocer las cosas que lo hacen a uno desgraciado, ya es una especie de felicidad. La Rocheforkauld, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien hablo solo, espera hablar con Dios un día. Machado, conviene matar el error, pero salvar a los que van errados. San Agustín, cosa buena es arrepentirse, pero mejor cosa aún no es ponerse a ello. Proverbio Danes, creer que un enemigo débil no puede dañarnos es como creer que una chispa no puede incendiar un bosque. Sadi, crea en el espíritu, pero no me parece que el hambre y las privaciones puedan hacer mejor al hombre. Eric Oberísimo.